Hoy, 28 de octubre, fue la partida del creador de Los Manceros, uno de los creadores, para mí el más importante, ¿no? Como guitarrero, como cantor, con esa tercera voz, que a mí me enseñara Sumo Carabajal, bueno, nos ha dejado a partir a la última gira, dice, allá en el cielo, seguro se juntarán con los otros cantores. Gracias, Manceros, doble Ocadio, del Carmen Torres, quien nos dejara muchas canciones, entre esas, esta samba. Señor, la verdad. Para los insomnios de las noches largas, los malambos nacen en el salitrán, las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagueño, Dios siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagueño, Dios siempre estará. Santiago de Llanora, que crece y camina, con una vida, las sus sueños andan. Santiago de Llanora, que crece y camina, con una vida, las sus sueños andan. En la salamanca, el violín del diablo, en los reza-bailes de lesa patear. Cadencia de samba, volar de pañuelo, en la serramada de un carnaval. Noche santiagueña, de culpa y leyenda. Noche santiagueña, para enamorar. Señorita.